El país ha conocido recientemente el informe de la misión de verificación de hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este informe, que he denominado como el libro negro de la dictadura de Nicolás Maduro, da cuenta de crímenes atroces que han cometido diversos personeros de la usurpación en contra de nuestra nación. Y digo de nuestra nación por varias razones. Y la primera de ellas es porque queda establecido de manera meridianamente clara en el curso del informe que la principal motivación de quienes han violado derechos humanos de manera tan grave que ellos se consideran como criminales de lesa humanidad, lo han hecho con una motivación terrible que no es otra que seguir enriqueciéndose. De tal manera que hay una estrecha vinculación entre corrupción y los crímenes que se han cometido contra cada una de las víctimas de violación de derechos humanos, bien sea los desaparecidos forzosamente, los encarcelados o prisioneros políticos, los torturados, los asesinados en manos de la dictadura. Sin duda alguna también debemos decir que estos hechos de corrupción que se cometen repercuten directamente en nuestro país porque debido a eso es que hoy no tenemos agua, luz, gas, gasolina, en fin, no gozamos de servicios públicos ni de calidad de vida. Dicho esto, señor presidente, es menester también recordar que diversos países, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, en su momento cuando se abrió la investigación preliminar en la Corte Penal Internacional, estas naciones independientes introdujeron sendos documentos ante ese organismo de enjuiciamiento de este tipo de crímenes que depende del Estatuto de Roma instaron pues a la Corte Penal Internacional a actuar de manera inmediata y urgente considerando que en efecto en Venezuela se habían cometido graves tropelías de manera sistemática contra una población determinada, quiere decir contra todo aquel que levanta su voz en contra de la usurpación y que es obviamente opositor a la dictadura. Esto va obviamente desde dirigentes políticos, diputados, hasta población civil que simplemente se atreve a expresar de viva voz su opinión o a inscribirla a través de sus redes sociales. Estos países de manera unánime y de forma también muy contundente señalaron al régimen de Maduro ante este organismo internacional como criminal, como un régimen que está encabezado e integrado por violadores de derechos humanos y por responsables de crímenes de lesa humanidad. En el informe que acabamos de ver pues se establecen por primera vez con nombre y apellido los responsables de estos crímenes que van desde Nicolás Maduro hasta varios personeros del mismo pasando obviamente por directores de DGCIN, directores de SEBIN, ministros de la usurpación en distintos cargos, bien sea en el Ministerio del Interior o en el de la Defensa. Cargos que no solamente ocupan para usurparlos sino para violar derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque quieren, repito, seguir enriqueciendo. Entre las recomendaciones que emite pues el informe hay diversas que son para la nación, para Venezuela. Y hemos señalado que claramente esto no se va a poder cumplir mientras existan en el ejercicio del poder aquellos que violan los derechos humanos. Quienes usurpan el poder son los mismos que cometen estos crímenes o tropelías. Es por ello que conscientes de esta situación, en el informe se ha hecho un llamado muy claro a la comunidad internacional para que ésta considere la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes son responsables de estas violaciones y crímenes que ya han sido identificados de manera clara y meridiana en el texto del mismo. Pero también piden que se encomiende por medio del Consejo de Derechos Humanos o la propia Asamblea General de la ONU nuevas investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y los crímenes que se han destacado en ese informe. Asimismo, solicitan que se inste a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ésta tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia en favor de las víctimas. Hoy, con su venia, señor Presidente, nosotros queremos reiterar este llamado que se ha hecho en el informe y señalar que la comunidad internacional debe saber que cuando hay crímenes de lesa humanidad se sobrepasa cualquier límite que tenga que ver con la soberanía porque para ello son estos tratados. La violación de derechos humanos, así como en nuestra Venezuela, no tiene color, no tiene límites de ningún tipo, tampoco tiene límites en cuanto a las fronteras y por ello es que hoy debemos contar con la comunidad internacional para que respalde este informe y para que junto a ella se logre la sanción adecuada, el castigo adecuado para los responsables de estos territorios.